Juega limpio, siente tu liga. Este juega con Pacheco, después de pegar al arco, Pacheco tiene cañón. Aquí viene el riflazo arriba. Se animó Edgar Pacheco, le pegó con potencia pero desviado. Buen cambio de juego de Darwin Quintero, aparición del Guti Estrada. Beranda la pide dentro del área, viene el centro al área, remate. ¡Y gol del Santos! Fuera de lugar Emilio, fuera de lugar. Fuera de lugar, si Hércules Gómez había conseguido el remate, Juan Carlos Baez. A la distancia me parece que está adelantado, pero bueno. Sí, sí, está adelantado, aquí lo estamos viendo, Hércules Gómez. Y el momento del toque, ¿verdad? Sí, señor. Atrás la pelota, el riflazo y golazo. ¡Gol! El avión Néstor Calderón, que quiere empezar a volar en la comarca lagunera. Minuto 17 de la primera mitad, adentro que están cenando. Golazo de Néstor Calderón. Santos 1, León 0. Qué manera de pegarle a la pelota, ¿eh? Realmente espectacular, imposible el cañonazo para el guardaveta Cristian Martínez. Ahí está Salinas mandando el balón al fondo. Viene Darwin Quintero, buscando la pelota para la banda derecha. Oportunidad para el Santos. Riflazo dentro del área, Cristian Martínez. Aguanta a pie firme el fogonazo. 50 con 36, el cobro de Burrubano. Espantoso. El amague, el centro, remate de Pacheco. La pelota se estrella en el travesaño. Se ha salvado Santos. Todavía León, atención de espaldas al marco más. Alcanza a abrir por derecha, parece imposible para Vázquez. Tocó la puerta, el cuadro de Matosas. Gran remate a cargo de Pacheco. Se cibra el marco de Osvaldo Sánchez Emilio. Vean el centro por parte de Burrubano. Así remata Pacheco. El balón se estrella en el travesaño. Me decía este gol, ¿eh? Atención con esta, más a toda velocidad. Nelson Sebastián dejando el balón en buena posición. Lobo adentro del área, el centro de Lobo. No alcanza Matías Brito, se salva. Ahora Santos. El duelo está sabroso en el complemento. Marca el servicio. Hércules, recentro, remata, arriba, gol. 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 Santos. Las redes se mueven. Oribe Peralta ha mandado la pelota al fondo, al 57. Tremenda jugada, recentro de cabeza de Hércules Gómez. De Salinas para Hércules. El servicio medido. Y así se lanza Oribe Peralta para mandarla al fondo. Santos. Emilio Fernando Alonso ya lo gana 2 a 0. Y lo gana bien, merecidamente. Mucho bien Oribe, desprendiéndose de la marca, se lleva Nacho González. Atención, va a entrar al área Oribe. Mete la zurda, desvío en el fondo, Cristian Martínez. Señoras y señores, León se ha salvado del tercero. Señoras y señores, silbatazo de Miguel Ángel Flores. Victoria de Santos, importantísima. 2 por 0 frente a León. A nombre de Juan Carlos Baez, Emilio Fernando Alonso y Carlos Guerrero. Gracias por su atención. Y hasta la próxima.